Hola amigos de La Dona, bienvenidos a La Dona porque cuando la vida te da una dona tienes que concentrarte en La Dona y no en que tiene un hueco. Hace unas donas atrás hablábamos de ser felices primero como una ventaja competitiva y eso me pareció un hit. Y me puse a investigar un poco sobre cómo puede uno ser feliz. Obviamente para mí la filosofía de La Dona tiene parte de ser feliz, pero encontré unas cosas preciosas. Entonces, por ejemplo, me parece que esto es muy importante. Fíjense, ¿cómo podemos ser felices? Muy fácilmente. Y resulta que obviamente todo el approach que yo tengo sobre esto tiene que ver como sobre comportamientos neuronales. Pero hay una cosa que es muy importante y es entrenar nuestro cerebro para ser felices. Y eso sí me parece la cosa más increíble del mundo. Porque quiere decir que a medida que entrenamos nuestro cerebro para ser felices, vamos a ser más felices porque entrenamos más. Entonces aquí va todo este concepto. Uno tiene que buscar cosas que lo hagan feliz. Es decir, esto suena chistoso, pero es que las cosas que te hacen feliz usualmente no las tienes identificadas. Sí, hay personas que tienen claro, y me encanta el término filia, como la cinéfilo, la cinefilia, el estar pendiente, el amar las películas, pues te hace feliz. Si eres una persona que ama la música, entonces te vuelve a estar oyendo música, te vuelve feliz. Y hay cosas muy simples y muy genéricas como esas. Pero hay unas muy específicas que ayudan a entrenar nuestro cerebro. Todas esas cosas que ya sabemos que nos hacen felices, ya tenemos nuestro cerebro entrenado para buscarlas. Si nos gusta la música, si nos gusta el cine, si nos gusta leer, pues sabemos que podemos perdernos dentro de esas espirales ascendentes preciosas y crecer como seres humanos, pero además ser felices. Pero el estar buscando constantemente cosas que te hacen feliz ayuda muchísimo a poder entrenar tu cerebro a concentrarse en lo bueno. Entonces, por ejemplo, cuando estamos todo el tiempo viendo noticias, pues obviamente las noticias son terribles, ¿no? No sé qué pasó con tal avión, sí sé cuándo pasó con tal país, no sé quién mató a sí sé cuándo, tal grupo mató a nosotros en otro, tal político se robó tal cosa, tal escándalo. Y entonces nuestro cerebro se acostumbra a que esas son las cosas de las que tenemos que estar pendientes, las cosas malas. Todo el tiempo lo vemos. Y ya lo habíamos hablado antes en otra dona, hablábamos de atención selectiva, de lo que uno está buscando todo el tiempo. Pero este ejercicio que les voy a comentar me parece un hit y es muy fácil. Todos los días tenemos que buscar tres cosas nuevas por las que estar agradecidos. ¡Wow! ¿No? Tres cosas nuevas por las que estamos agradecidos. Claro, al principio es un poco complicado, ¿no? Porque uno dice, pues sí, mi familia, mi pareja, mi trabajo, después mi casa, mi carro, mi país, después... Pero en el cuarto, quinto, sexto, séptimo día se empieza a poner complicado, pues porque hay que estar pendiente de cosas las que uno tenga que agradecer. Por ejemplo, oye, qué buenos zapatos tengo. O por ejemplo, oye, estos jeans me quedan muy bien. O, ¿sabes qué? Hoy casi no me tocó trancón cuando llegué a la oficina. O, oye, hoy pude oír un libro en lo que iba a la clase. Yo no sé. Hay mil situaciones. Pero el entrenar a tu cerebro para que constantemente esté buscando cosas buenas por las que uno tiene que estar agradecido, te ayuda físicamente a ser feliz. Porque sabes que tienes esa tarea tan simple como tres cosas nuevas que puedes agradecer todos los días. Y el estar pendiente de esa tarea hace que tu cerebro se entrene para buscar cosas buenas. ¿Se imaginan eso tan sencillo? Todo el tiempo estamos... Es que fue terrible. Fue... No llovió. Y además me mojé un zapato. Y fue terrible trancón. Y mi jefe no me saludó cuando llegué. Y el tipo que se sienta al lado mío no es mi amigo. Y todo el tiempo estamos pendientes de las cosas malas porque estamos acostumbrados a que las cosas malas son noticia. Porque estamos acostumbrados a que las cosas malas, y ya lo hemos hablado en otras zonas, nos ayudan a relacionarnos como víctimas con otras personas. Pero imagínense el potencial de entrenar a nuestro cerebro para que crea que tiene que estar buscando por cosas buenas todo el tiempo. Eso automáticamente te ayuda a ser feliz. Porque, oye, qué bonito día me tocó. Oye, qué poco tráfico me tocó. Oye, mejor dicho, si todo el tiempo sabes que tienes esa tarea de tres cosas buenas que tienes que agradecer en tu vida. Al principio vamos a salir por todas las cosas normales, por todo lo que de verdad es importante. Pero después vamos a entrenar a nuestro cerebro a buscar cosas buenas por las que debemos estar agradecidos todo el tiempo. Y eso va a entrenar a nuestro cerebro a que sea más feliz. Así de fácil. Entonces, ¿por qué no les propongo esto? Pongan en este video las primeras tres cosas que los hacen sentirse agradecidos. Y de ahí en adelante, abran un cuaderno, abran una nota en su celular, donde todo el tiempo puedan estar cumpliendo con esta tarea. Tres cosas buenas por las que ustedes pueden estar agradecidos todos los días. ¿Qué tal ese ejercicio en la hora? Nos vemos la próxima hora.